Hola mi gente de Puerto Ayacucho, Amazonas, Venezuela y el mundo Yo soy Jonathan Tomás y bienvenido a una más de mis locuras amazónicas Antes de continuar con el video los invito a suscribirse a mi canal Si aún no lo has hecho es muy fácil, simplemente ve aquí abajo hay un botón rojo que dice suscribirse Presiona allí, luego te sale una campanita, te deja activar la campanita Y así serán el primero en ver mis videos cada vez que haga una de estas locuras Conchale gente, suscríbanse al canal, ustedes saben que yo vivo de eso, vivo por eso, vivo por ustedes Conchale vale, que nada, nada, es para las gente, necesito que se suscriban, ustedes saben que de aquí a Amazonas Necesitamos gente, vale, que se suscriban al canal, de verdad bueno, ya somos 700 y vamos por más Bien mi gente, he vuelto otra vez con una de las entrevistas, pero he pensado algo, veis Como esto es un segmento, una sección de entrevistas de gente de Puerto Ayacucho He decidido colocarle un nombre autóctono, porque tú sabes, yo soy Jonathan, el amazónico Esto tiene que ser amazona Y a estos segmentos de entrevistas le he decidido colocar la Curiara Show, papá ¿Qué te parece? O la Curiara TV No, la Curiara, suena mejor la Curiara porque tú sabes, ¿por qué la Curiara? Bueno, porque la Curiara es un medio de transporte acuático donde se montan solamente dos personas Y hay que ponerse de acuerdo para avanzar, porque si no se pone de acuerdo, nos hundimos para ronquear Hoy tengo como invitado a un pana llamado César Seiza, ustedes lo conocen, es el inventador del programa Exprésate Es un programa televisivo, vamos a explicarle primero que es Exprésate para después pasar con la chuleta, con él y con todo ese poco de cosas que va a decir Sí, pero es Exprésate, yo le explico así rapidito Exprésate un programa televisivo hecho en Amazonas, que es dedicado al entretenimiento, la farándula, entrevista, algo divertido Diferente en el estado de Amazonas, es el primero, de hecho, por eso lo tengo que entrevistar a él Porque posiblemente sea la primera entrevista de él, porque después me gusta salir cámaras Pero ya lo amarré, lo tengo que amarrado con un pano, un camarógrafo, no lo suelte, compadre Ok, eso se trata Exprésate, pero hoy vamos a tratar de sacarle a él mucho más de eso Más de su vida privada, de su vida personal, para que lo conozcan Y así, bueno, el chamo se va a conocer, vale, porque está alente de Amazonas Bueno, ahora sí, vamos al tema central, pues la entrevista en la Curiara TV con el pana César Seiza Exprésate, así que prepárense, mi gente, le mando un saludo a toda esa gente que nos sigue en Deportes de Acucho, Venezuela Y tú, aparte del mundo, así que, vámonos, pues Ok, mi gente, ahora sí estamos con el pana César Seiza Y aquí está la belleza, pues ya déjame pagarle, aquí te lo conozco, hay que pagarle para la entrevista Mira, ve, tú sabes cómo es, va, toma causa Ok, mi gente, ya estamos en la entrevista con el pana César, hermano Bienvenidos al canal conmigo, el canal del Amazonas Gracias, hermano Mira, este pana es el popular César Seiza, hoy vamos a ver qué es lo que es, qué es lo que tiene, qué es lo que trae Aquí puede ser tal, lo que es el hermano, porque este canal es todo público, derecho de autor, eso no importa nada de eso Pero mi gente, este pana, bueno, ya lo van a conocer Este es el primero, bueno, que he conocido, que hace videos, tipo, tú sabes HD, películas, lo que ustedes quieran, ahí está la propaganda César, hoy estamos a hacer una entrevista Para que te conozcas, tú mismo La primera pregunta Primera entrevista, bueno, no tengo muchas entrevistas Bueno, viste, la primera cosa, ¿estás viendo mi gente? ¿estás viendo? ¿estás viendo que le leí la primera? Ok, la primera pregunta, porque vamos de una vez grande, a mí me gusta mucho protocolo Porque la gente que está ya atrás de cámara, están ahí, tú sabes qué cancha, hermano No, 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 no César, ¿de dónde eres, primeramente, de dónde eres? ¿De dónde eres? Aquí, de Puerto de Acucho ¿Naciste en Puerto de Acucho? Ok, vamos a preguntarte un poco de la formación académica No de primer grado, porque nosotros no queremos ser ni de primero, ni de quinto año, no, no, no Háblanos de dónde te formaste para hacer videos, o sea, por qué, dónde, cuándo Bueno, no querías hablar desde el principio, bueno, pero nace desde que está como en sexto grado Que ya empecé a hacer un poco de diseño También empecé como todo, pues, algo muy curioso que era la computadora, no sé si se acuerdan Que traía un programa predeterminado que era Moviemaker Están hablando de los dinosaurios Bueno, bueno, es que tengo un poco de allá también Entonces, parece que ahí era como un powerpoint, pero videos, videos cortos Ajá, todos los tipos de presentación, así Sí, sí, pero ahí me hace la curiosidad, también hace un poco de diseño Bueno, después de que salgo de quinto año, mi primer trabajo fue, eso, pues, dedicarme a la edición ya un poco más profesional Trabajaba a la televisora regional de aquí, Puerto Ayacucho, cinco años Ahí fue donde estuve dando talleres, aprendiendo, perdón, talleres de edición Estuve en de cámara, me enseñó un amigo que se me ve, le mando saludos, José Payúa ¿Payúa viste, neno? ¿Es el que cantaba? No, no, eres el primo Mira, César, ¿a qué edad tuviste como que esa decisión de hacer videos así de que tuviste? Bueno, esto es, esto es, por... O sea, ¿a qué edad que tú digas que... Bueno, a esta edad me decidí a hacer videos que solo mis, bueno, que lo que me venía, no solo videos ¿A qué edad, o sea, que tú digas? Sí, bueno, no... La edad como tal, bueno, no... Tiene que existir, hermano, porque... Yo sé, como a los 20, por ahí, porque fue algo como una experiencia, pues Yo estuve haciendo talleres también ¿Que fue cuando decidiste, bueno, los videos? Sí, 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 de hecho, una vez en mi cumpleaños armé todo De hecho, fue de un cumpleaños mío que hicieron un toque dentro de la casa Hice un videoclick, pero bueno, no se lo hubiera mostrado, pero lo perdí hace tiempo Y ahí también traté de innovar en cosas diferentes Pégaseos Hice un videoclick ahí también He apoyado a un pana también de Big Money Pero... Como tal, así no recuerdo, pues siempre me he tratado de hacer videos para mí personal De hecho, de mi hija, en mi Facebook, he conseguido varios de mi hija Siempre... De Camila De Camila Saludos a ella Tiene que darle un nombre de varios, tiene que darle un nombre, chanto, no pasa Este... Bueno, sí, eso no sé, siempre me he dedicado a eso Y ahora en la parte un poco más profesional Ya que estuve también dando... Estuve viendo talleres de dramaturgia Viendo un poco de cine Tengo un documental por ahí con apoyo de otros panos aquí de Amazonas Que se llama El Valor de la Tierra Y bueno... La experiencia, pues... Siempre trabajando lo mismo Apoyando a las venezolanas de televisión Algunas televisoras regionales aquí también ¿Qué pasa? ¡Me estás robando el contenido, eh! Ok Y bueno, pues... Un montón de cosas que estoy haciendo Pero siempre saliendo en la parte audiovisual, pues En fotografía también me defiende un poco Pero para mí es muy complicado Entonces me dedico más de lleno a ser bioclínico Lo más importante César ¿Por qué los videos y no otras carreras? ¿Por qué diste los videos y no otras carreras? Pues hay muchas carreras Fútbolistas Bachaqueros Prendedores de ahí Muchos videos Yo empecé... ¿En Amazonas? Yo... Yo antes de jugar al fútbol Pues de hecho cuando empecé a jugar al fútbol Esto era aquí... Una porquería, pues Una locura total No, eso era muy feo No, eso era muy feo Eso es... Era muy feo, pues Después... Me dediqué para trabajar Después que salí de quinta años Pues eso, pues Trabajaba siempre el audiovisual Ahorita... Estudiando lo que es comunicación social Ya... Por lo menos para tener Algo más profesional ¿Va a salir más en pantalla? No, nunca me gustaría salir en pantalla ¿Y por qué estudiaste comunicación social? Bueno, por tener algo más profesional Por lo menos de ir a clases Dar talleres Ayudar un poco, pues Están conociendo al PAN A César Seiya El PAN hace videos Para contrataciones Para todo y demás Ustedes saben Vamos a seguir reventándolo con preguntas Cobro caro, pero... Cobro bien No, porque los trabajos son buenos Bueno, estamos diciendo El PAN es inventador de expresas Te todavía no le van a hacer Esa pregunta Vamos a ir primero conociéndolo Porque... Ayer conoce No conoce Lo porque hay siempre Es decir Porque expresas Te expresas Te expresas No, sino que... La vida personal Y todo eso Ok, ahora háblanos Un poco De tus proyectos a futuro Obviando expresas Porque expresas te todavía Nos vamos con tus proyectos a futuro A futuro Concha O bueno, de expresas Si tienes uno ya montado No, bueno Este era uno de... Esto como que era Parte de mi futuro Pues en un programa de televisión Entretenimiento Creo que somos pioneros Ahora con Jonathan Está Maximiliano Está... María Alejandra La Super Batichica La Batichica El grupo Bueno, pues Esto es uno... Fue uno de mis sueños Después de tanto tiempo Puedo experimentar De ser buena cámara De ser un buen guion De arreglar un buen audio Aprendiendo de cámara Más de campo Entonces... Bueno, fue el momento Y fue... Fue uno de mis sueños Pero más adelante Me gustaría hacer también Este... Que me conozcan como... Director de Video Freak Que vean que hago un buen trabajo En la parte de edición también Solo que aquí en Amazonas No sé Yo creo que en otro lado No le paran Bola esa vaina Pues yo creo que la gente cree Que eso es... Eso es grabar Y tanto tan corto Y págate con dos pepitos Un pan y toma mano Ahí está Entonces llega mucho trabajo Es un trabajo muy profesional De paso que... Llega a tiempo Pues... Mucha dedicación Ahora si vamos al tema central Pero primero Esa es tu red social La principal Donde te digan Esta La única es Facebook Seis Seijas Seis Seijas ¿Por qué? Expresate ¿Por qué? ¿Por qué? El nombre Como lo puede haber Como lo puede haber Porque exprésate Es un tema amplio Y necesitamos saber todos los detalles ¿Por qué? Porque en algún momento tuviste que pensar Expresate Ajá pero... Ya va Porque tú jamás pensaste que exprésate Podría hacer un video O podría hacer una película O podría hacer un documental O como podría hacer un programa de entretenimiento O sea pero por qué ¿Por qué? Este... Expresate Bueno porque... Creo que aquí en Puerto de Acucho hay mucho talento Pues me he dado cuenta Ya que tengo... Bueno desde 2008 por acá trabajando siempre el audiovisual Camarógrafo Este... Siempre en la calle Veo que hay mucho talento Pero no hay una ventana así donde los estén apoyando Donde puedan expresarse Donde puedan... Dar a conocer eso pues Si no que... Faltaba eso pues Yo siento que todavía falta pues De que todavía exploten mucho talento aquí De hecho aquí hay personas que... Que se han ido del país Son muy talentosos por todos lados Y que aquí nunca lo han conocido Claro precisamente por eso Y ahora están migrando por lo mismo Pues porque no... Ni siquiera lo conocen aquí Que son de Puerto de Acucha Y nadie lo conoce Entonces... Cuando están por allá arriba Bueno dicen que son... Se las tiran de gran vaina después Claro Pero no le dan el apoyo totalmente Como de frío Claro Y con otra... Bueno en mi caso trataba Cuidarme aquí en el canal de eso pues Si estoy humilde Siempre el mismo Andame en el mismo mirajo Otra pregunta César por... O sea una pregunta controversial No la que todavía sé Pero... ¿Qué fue? ¿Qué es? ¿Y qué va a ser? Exprésate En lo personal para ti ¿Qué fue? ¿Qué es? ¿Y qué va a ser? Exprésate Para ti en lo personal pues Bueno para mí es... Un sueño ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Pues fue una meta que me propuse Y que ahora lo estoy cumpliendo pues Y eso va a ser una experiencia Para el resto de mi vida pues Como te dije pues Algo en Puerto de Acucho Que no se había visto algo así De hecho le doy la invitación De que lo vean Sale Expresos de Venezuela Puede ir para el cuarto programa ya Ya lo vamos a tirar por aquí Bueno hasta el cuarto programa ya Que es algo muy distinto De lo que se venía haciendo aquí en Puerto de Acucho Bueno ¿Por qué tomaste en cuenta este proyecto Amazonas? ¿Por qué Amazonas? Y no otro Porque obviamente hay mejores oportunidades en Caracas En el mismo Apure En Bolívar ¿Por qué en Amazonas? Onde como tal no hay un canal mundial Pues algo que la gente diga Oye un icono Porque obviamente está únicamente Amavision ¿Por qué tuviste esa fe y esa confianza En que en Amazonas y Amavision? Bueno te lo decía Pues es por lo mismo De que hay gente que aquí Tiene mucho talento Tiene mucho que dar Y ni siquiera lo conocemos nosotros mismos Y entonces ¿Cómo ir a conocerlo de afuera primero Cuando aquí todavía hay mucho que dar? Claro porque Obviamente vas a crecer mucho más rápido Si lo fueras intentado afuera Caracas Imagínate que ya apoyó 100% Pero Amazonas que No hay mucha competencia también No pero es que cuando nos hacen un trabajo bien No son las competencias Bueno estamos iniciando Ok Estamos iniciando Mira vamos con otra pregunta Una pregunta que Es poco claro ¿Qué te motivó a llevar este proyecto? A llevarlo a la ejecución? El motivo Un motivo No me digas que Ustedes en Amazonas El talento no Un motivo Tiene que haber un motivo Raíz Porque yo sé que claro Al momento en la entrevista no lo piensa Pero aquí hay chance de pensarlo Estamos aquí relajados Esto no es paz Claro Claro Bueno un motivo grande es Es mi hija pues De que le pueda darme un futuro De que ella también es como yo Le gusta grabar De hecho está en Instagram Camila Pizosei Ella tiene fotografías ahí Bueno también la parte de modelaje Yo creo que crecer también como persona Crecer profesionalmente Eso es lo que me motiva todos los días pues Cesar Última pregunta En la entrevista de la Curiara Para cerrar Bueno ya la gente te ha conocido Una pregunta Con varias Varios filos ¿No? ¿Qué es lo mejor que pueda pasar En tu carrera? Que me llamen A trabajar por otro país Bueno mi gente No, no No aspiro que llame en Venezuela Lo que llevan en el carro allá afuera En los Estados Unidos Por ahí en México Por ahí llaman a estos compitos Pero ahorita no Porque estamos metidos en este proyecto de empresa Entonces tú sabes Pero Mira Cesar Vamos a finalizar con un consejo Un mensaje de tu parte O sea hacia Hacia las personas que te están viendo Que obviamente son de Puerto de Alcucho De otros estados de Venezuela Y fuera de Venezuela Porque hay personas que ven el canal Y le interesa este contenido Sé que le interesa porque son personas Que siempre me han dicho Que tengo una entrevista Incluso una entrevista anterior Que hice con Alejandro Orojo Fotógrafo también Que no lo conocían mucho pues La gente dice Oye este muchacho Y logró esa amistad pues Porque dio un buen mensaje Transmitió un buen contenido Un buen consejo Quizás podría darle Un común consejo pues A los que estén viendo Que obviamente Muchos hacen videos Otros no Y otros simplemente Sigan el canal por el contenido Que se ofrece en el canal pues Bueno Mi primer consejo Este Primero lo digo como padre pues Que Que se dediquen a ser padres Que sean buenos padres Este Y en la parte de trabajo Bueno que Un consejo tan corto Pero es muy preciso Que el trabajo Se defiende trabajando pues Que día a día Demos todo lo de nosotros Y Echemos para adelante pues Siempre vamos a tener envidia Siempre vamos a tener caída Pero nos levantamos Y seguimos hacia adelante pues Bueno hermano Gracias por estar en el canal Gracias por la entrevista vale En el canal Y en la sección de la cuidad Esa es la que yo tuve Yo nunca he salido en entrevistas Bueno hermano Que va a salir hasta por Facebook Yo he hecho como Dos mil entrevistas Pero yo no sé No bueno Estamos para eso Para demostrar a la gente de Amazonas Mira este pan de Amazonas Que he hecho en Amazonas también Ya grabamos un fotógrafo El editor de videos El productor de expresate El inventor de todo ese proyecto Que bueno Nos tiene loco a todos Editor Fotógrafo Guionista Bueno de todo Pero bueno Cualquier persona que nos pudiera Nos quisiera ayudar O apoyar O que quisiera aprender también Con este equipo Estamos aquí pues Súmense Súmense Y tendrán Grata experiencia Para su vida pues Bueno Muchas gracias mi gente Por estar en este video Una locura más Y dos locura Porque esto es de Amazonas Esto es Amazonas Si somos en Amazonas Amazonas no es solo Monte y Culebra Como lo dicen Aquí también hay talento Hay de todo Y en esta sección de la cuidad Del canal de Jonathan Tama Tuvimos el pana Cesar Seija Como siempre los invito A que se suscriban Nuevamente al canal Y bueno mi gente Nos vemos en un próximo video Espero que les haya gustado Compártanlo De like Suscribanse nuevamente Porque necesito que me apoyen Mi gente Vamos a llegar a diciembre Con los mil suscriptores A ver si nos vamos a hacer Otan Así que mi gente Nos vemos en un próximo video Los quiero mucho Chau